Le vamos a preguntar a Susana, que está en... ¿Dónde está? Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, primero. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. ¡Mire dónde estoy! ¡Mire dónde estoy! ¡Mire dónde me vine! Estamos... ¡Mire! Va a girar la cámara. ¡Mire lo que es esa postal del río Paraná! Estamos en Valle María, en el baniario de Valle María. Ahora, estuvimos... ¡Mire! ¡Mire lo que está ese río! ¡Mire lo que está esa playa! La gente disfrutando, un montón de familia, un montón de chicos, jóvenes, veraneando acá en Valle María. Le cuento que estuvimos recorriendo más temprano lo que son las piletas también, que ya es material que vamos a llevar para el día de mañana. Y más tarde vamos a estar por Aldeas Paz en Cúter también, porque estamos haciendo toda una recorrida. Bien. Y ahora es en el baniario directamente para que la gente pueda verlo, ¿no? Para que la gente pueda ver por la tele cómo está el baniario, que lindo ahí en la perioduría, espectacular. Qué bien que le quedan los auriculares, Susana. Muy cheto, muy Miami. Esto es re promotora de TC, le digo. ¡Mire cómo me vine al baniario! Por favor, tenemos una amiga en común que en este momento se debe estar muriendo. Se muere muerta, Lore. ¿Por qué? Eso es glamour. Ah, sí, sí. Esto todo combina, vio, todo a composé, acá en composé. Este es glamour. Igualmente si me pide que vaya allá abajo, que me vaya a la playa, me parece que vuela el glamour. Servio, vuelan las chinelas, vuelan. Bueno, escúcheme. Este es uno de los lugares... Miren, estamos en Valle María, uno de los lugares elegidos. Y por ahí, miren, miren lo que va a mostrar la cámara. ¡Epa! Miren lo que va a mostrar la cámara. ¡Epa! Miren el amigo. ¡Epa! ¡Ahí está! Y esto es lo que se encuentra en Valle María. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias por la visita a nuestro balneario, muy bonito acá que estamos en plena temporada de verano. Bueno, y esto es lo tradicional, lo típico que vamos a encontrar en esta zona, todos productos caseros. Exactamente, es un salame que producimos acá en el campo, receta de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las colonias alemanas. Así que los invitamos a que vengan a probar y a degustar nuestras cosas. Bueno, ¿qué particularidad tiene el salame que hoy está ofreciendo? A ver, contá. Bueno, hoy también tenemos longaniza también, que es una receta también un poquito italiana. Bueno, la rosca alemana, el salame clásico con el tocino correspondiente, o sea, es un salame de las colonias alemanas, o sea, el clásico, que se hace en un 70-30, o sea, un 70% de carne de vaca, un 30% de cerdo en estos tiempos, ¿no es cierto?, de verano. ¿Quién es el que más elige la gente? ¿Tienen rosca también? Sí. Tenemos rosquitas, tenemos de todo, mortadelas, tenemos bondiolitas, el salame clásico, el salamín, que es bien conocido. Y lo que pasa es que mucho turismo que no conoce la rosca alemana y demás, el porteño, el rosarino, entonces por eso también hacemos salamine, porque el salamine es lo que más sale, sí. Y bueno, es que eso de campo veo, ¿no? Los panes caseros, choronos de leña también que hacemos todos los días, las tortas rusas, pastelitos. Mira, Alejandro, lo que es ese pan casero, mira, todo casero. Para comarlo ahí en el agua, espectacular. Dígame si no le da ganas de estar acá. Un espectáculo, la verdad que sí. Un de los mejores de acá de la familia alemana, Orlando, Cáscara Roja. ¿Cómo? ¿Holanda, Cáscara Roja? No, qué río. Orlando, Cáscara Roja, vendría a ser, sí. Después tenemos Regenito, Cáscara Negra también. ¿Quieren degustar algo? ¿Quieren picar algo? No hay problema. A ver, vos, vos, Alejandro, lo dice el hombre, ¿eh? El hombre quiere que Canal 6 haga la degustación. Imagínense cómo está el camarógrafo, ¿no? Adetrás ahí, espectacular. ¿A esta hora? Debe estar bravo, ¿eh? Debe estar bravo. Mirá ese cuchillo. Y claro, venimos trabajando desde tempranito, desde las 3 y media que venimos trabajando, obvio, a... Esta es la mejor hora para degustar un buen salam. ¿Querés probarlo? Me voy a sacar el barbijo porque si no, no se puede. Entre la oculares, barbijo. Dale, 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 probá. Voy a degustar, este es picado grueso. Un picado artesanal, un picado intermedio, vendría a ser. Un picado intermedio. A ver, Alejandro, yo le digo... A ver. Deme lo que hay. ¿Usted le va a cortar la aguantulita también? Miren. ¿Y cómo está el tema? Está buenísimo, Alejandro. Miren, ¿qué quiere que le diga? Miren, va con el pedazo de queso. Porque a esta hora que ya va cayendo el sol, imagínese, estar acá en Valle María, se prepara un fernecito, un aperitivo, una cervecita ahí en la costa del río. ¿Qué no se va a venir, qué no se va a llevar uno de estos productos? Imagínese, ¿no? Sí, sí, sí. Una buena cervecita. Una buena cervecita. Una buena cervecita, un buen porrón. Claro, claro. Bien frío la barra de trago acá de... Claro, tenemos la barra de trago, todo, todo, todo está dispuesto para disfrutar y pasarla bien. Miren, miren, qué servicio, ¿a quién le va a hacer? ¿El pan está caliente? Está recién hecho, sí. Está recién hecho el pan, Alejandro, yo no le puedo decir. Hacemos partida de la mañana y partida de la tarde, pan calentito, para venir con productos frescos y demás, para que la gente coma algo rico, ¿no es cierto? Mire que ya me están, me parece que me están entrando mensajes, me están encargando que lleguen. No hay problema, acá los esperamos. Bueno, Alejandro, mire, esta es una de las cosas que usted va a encontrar si viene al barneario Valle María. Totalmente. Un buen salame, queso de campo, pan casero recién hecho, horneado, hacen a la mañana y hacen a la tarde. Qué mejor que esto, dígame si esto no es disfrutar, muchas gracias, si no es disfrutar las vacaciones, ¿por qué? ¿Usted está todos los días acá? Todos los días, todos los días, sí. Le preguntamos algún precio, Sandra. Saluda a toda la gente entre ríos y de todas las partes del país. Bienvenido. Ah, dice Alejandro que está en estudio, ¿cómo están los precios? Tengo, por ejemplo, el kilo a 900 pesos de salame cualquiera. Si acá lo vendo por unidad, tengo promociones de una picada en 500 pesos, un salame, el pan casero y un pedazo de queso lán. ¿Una picada en 500 pesos? Sí, una picada. Escuchó bien, Alejandro, una picada con queso, salame, el pan, todo 500 pesos. Qué rico, por favor, muy rico. Ah, ¿y más? Sí, bondeola y mortadela, algunos pedazos. Ah, más bondeola y mortadela, dígame si... Bueno, me voy a llevar unas cuantas, me parece yo, porque la tiene muy barata usted la picada, mire. Pero mire lo que es esto, es imperdible. Es imperdible, bueno. Bueno. Y como no podía faltar, ¿sí? Porque, bueno, los chicos están con barbijos ahí, si no yo no puedo hacer todo, ¿verdad? No podés comer tampoco, no podés tomar ni comer. No, mire, no puedo comer, no puedo tomar, no puedo comer con el barbijo, pero bueno. Sí. Quiero que mire, es uno de los barcitos clásicos que ya están hace años. Y es el bar El Náufrago, que es algo típico acá de Valle María también, que solo prepara tragos. Y le vamos a preguntar, porque todos los años venimos y le preguntamos, ¿cuál es el trago de este año? Y a ver, ¿qué es lo que está consumiendo la gente en este 2021? A ver, vamos, a ver, pregúntele a la gente. A ver, voy a hablar con la encargada por acá. A ver, le voy a preguntar al señor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? Córdoba. ¿De Córdoba? Sí, de Córdoba capital. ¿Es la primera vez que viene? Acá sí, sí, sí. ¿Y qué tal le parece? Muy lindo, muy lindo. Responsable de la gente, muy lindo lugar, sí. Y no, 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 con responsabilidad. ¿Se vino en carpa? Estoy en la casa de mi novio en Paraná. Ah, bien, bien. Sí, sí. Bueno, ¿el trago de la tarde qué he elegido? Bueno, yo no puedo estar sin mi fernes, pero este no es para mí. ¿Qué le parece todas las cosas que ofrecen acá en el bañare? Miren los productos regionales que tenemos. Bastante abastecido, bastante abastecido, muy bien, muy bien. Muy accesible y te da menos precios a todos. Eso está bueno también, ¿no? Que no nos maten con los precios. Es verdad, es verdad. Es una linda provincia para disfrutar. Muchas gracias y bienvenido. Muy amable, gracias. Bueno, el señor de Córdoba, Alejandro. Pase, pase, señor, estamos en vivo. Pasa el señor. Escuchó que el señor vino de Córdoba a vacacionar a Valle María. ¿Qué tal, eh? Dejó la sierra y se vino para acá. Qué bueno, qué lindo. Preguntale a los chicos, pregúntale ahí de la barra, por favor, pregúntale. ¿Acá? Sí, 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 acá. Sí, para que termine ella de atender, porque ya estuvimos hablando hoy, porque estábamos conversando un poco, cómo estuvieron viviendo toda esta previa, que no sabían si iban a poder abrir, si no. Exacto. Y toda esta incertidumbre que se vivió en el 2020, y bueno, que hoy pueden estar acá disfrutando. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, feliz año y, bueno, nueva temporada. Decime y contame cómo arrancó esta temporada. Y bueno, arrancó, como vos decías, con mucha incertidumbre. No sabíamos si íbamos a poder abrir, cómo iba a ser también la concurrencia de gente por toda la pandemia. Pero la verdad que muy bien, incluso mejor que otras. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pese a las restricciones de la gente, de las 3.000 personas que pueden ingresar al barneario, realmente ha colmado las expectativas, porque pensábamos que por ahí, con la pandemia, la gente iba a abstenerse de salir tanto. Bueno, y sin dudas, ustedes una barra especial, todos los años tienen el trago del verano. Comentame cómo viene, qué es lo que más se está pidiendo la gente este año. Y bueno, lo que está saliendo mucho, que nosotros estamos notando por el cambio por ahí de público, porque hay días específicos donde viene mucha juventud, antes salía mucho licuado de leche, ahora está saliendo mucho licuado de agua. Y también, bueno, los daiquiris, que son un clásico, y la caipirinha, que también es uno de los más elegidos. No, no, los licuados y la caipirinha. Los licuados y la caipirinha. Los daiquiris son un clásico, como que nunca faltan. Pero la caipirinha, desde hace 2 o 3 años, son como el boom. En todos los años la piden muchísimo. Bueno, ¿el licuado de qué gusto es el que más sale? Frutilla. Frutilla. En sí, el de frutilla, ahí, bueno, el de banana para los chicos, que es como el clásico. Y después el de frutilla con leche o con agua también, sale muchísimo. ¿La gente tal vez pedirá el de agua porque se está cuidando o decís que es por el calor? El calor tiene mucho que ver. El calor tiene mucho que ver. Y otra que vos ves que por ahí la juventud no te pide el licuado de leche. El licuadito de niños te pide más el licuado de agua. Decime, aparte de los tragos que preparan, yo puedo venir y pedir un ferné, puedo pedir, ¿qué más puedo pedir? Puedes pedir ferné, podes pedir sintonin, que también está muy de moda. En el grupo ya más de jóvenes grandes, 30, 20 y pico, 30, mucho el sintonin. También el shager, el shager boom, que es shager con red bull. A ver, Alejandro, ¿usted qué trago pediría acá? A ver, usted de su edad, ¿qué trago es el que pediría? Yo pediría un fernécito. Yo voy a lo clásico al ferné, nada más y listo. O por ahí me gustaría así un daiquiri de Durán, ¿no? Por ejemplo, cuando ando ya más, 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 así más, más divertido, digamos. Más divertido. Bueno, ferné o daiquiri, dice el conductor que está en el piso. Claro. El martes, el martes voy para allá. Yo me quedaría con el licuado de agua porque no estamos... El martes, que la gente me espere porque me voy para allá con mi familia. Ah, bueno. Vamos a ir todo el día, vamos a pasarle en Valle María. Bien. Bueno, dice el conductor del noticiero que el martes viene a pasar todo el día, así que va a probarse todos los tragos. Bueno, todos los tragos. Vamos a ir. Y se va a comer todos los... Todos los salamines y todas las gondiolas y todo eso. Va a comprobar la picada, ¿sabes? Pobre hombre. Todo, todo. Pobre hombre, va a vender todo ese día. Todo va a probar ustedes. Miren, yo me quedaría, porque ya rompí la dieta con el salame que comí. Ah, no, 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 bien. Yo me quedaría con un licuadito de... Con un licuadito de agua, pero de piña o de... Dale, sí, tengo, tengo, tengo. Ahí nos van a preparar en vivo un licuadito. Asele, asele, dale. Que nos muestre. Ahí prepara, ahí prepara. Y mientras tanto vamos charlando con la gente que está. ¿De dónde es? Dale, dale, dale. ¿De dónde viene? Hola, buenas tardes. De Quilmes. ¿De dónde? De Quilmes, Buenos Aires. ¿De Quilmes, Buenos Aires? Sí. ¿La primera vez que llegan? No, 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 venimos siempre. Siempre tenemos la casa de mi mamá y papá y venimos a Paraná. ¿De Paraná? Sí. ¿Te gusta este lugar? Me imagino. Tranquila con los chicos. La verdad que es re lindo, sí. Estuvimos viniendo toda esta semana y, bueno, hoy es donde hay más gente, pero tranquilo, en familia. Bueno, un cambio. Bien para desconectarse de Buenos Aires. Sí, sí, no, obvio, sí. Sí, sí. Bueno, gente de Buenos Aires, Alejandro, que también vamos a preguntar acá. A ver, el señor, ¿de dónde es? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No, no quiere hablar el señor. A ver, los chicos, ¿de dónde son? ¿De qué hablan? ¿De provincia o país? Ah, ¿de qué ciudad son? En Paraná. De Paraná. ¿El chiquito de Paraná y ustedes? De acá de Guayamaría. ¿De Valle María son locales? ¿Vienen siempre? De vez en cuando. De vez en cuando. Ajá. ¿Sí? ¿Estaba linda el agua? Sí. Sí, disfrutando el río. Los chicos estaban disfrutando el río, Alejandro. Sí. Miren lo que son esas imágenes. Mientras esperamos acá, los chicos están a full. En el náufrago que vas a poder venir cuando vengas el martes y probarte todos los tragos que dijiste, ¿eh? Y aparte, sí, 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 voy ahí. Ya te veo ahí sentado. ¿Están las chicas que cuidan ahí a la gente? ¿Está todo en orden? Aparte, ¿de seguridad se usan o no? Hay bañistas. Sí, obviamente. Usted cuando ingresa al bañario, le cuento. Usted ingresa al bañario, tiene que venir en su vehículo, obviamente, y tiene que venir con el barbijo. Las chicas le toman la temperatura, ¿no? Si el cupo de los 3.000, porque veo que tienen un cupo hasta 3.000 personas que pueden venir solamente al bañario. Sí. Entonces, si el cupo está, si no, fíjese, ante la página de la Municipalidad de Vaya María, donde pueden consultar, para que el cupo no esté, no se haya terminado, ¿no? Bueno, vaya a ser que se venga y no lo dejen entrar. Claro. No, porque hasta 3.000 es el cupo. Cuando ya son 3.000, ya no nos pueden dejar entrar. Y es una lástima, nos decía hoy, con otro de los encargados que hablábamos, que a veces les da pena, ¿no? Porque este bañario, años anteriores, tiene un cupo de 8.000 personas. Imagínense que solamente dejan ingresar 3.000, para que puedan mantener el tema de la distancia, que puedan mantener todos los protocolos que están exigidos por los gobiernos, ¿no? Perfecto, perfecto, sí. Ahí está. Espera, espera, Alejandro, le sigo contando. No, mire, mire, ahí está. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, decirle a la gente que se acerque y que venga. Sí, totalmente, Vaya María está... Nosotros estamos de lunes a lunes, así que el bañario también, así que los esperamos a todos. ¿Cómo están los precios, Susana? Mire, Alejandro, ¿dónde lo van a atender? Ah, perdón, sí, yo siempre pregunto precios. A ver, los precios... Ay, espere... Dale, 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 a ver... Toma, 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 toma la piña, toma la piña. A ver, yo le digo, yo le digo, este grande, ¿cuánto está? 150. 150. Y el chico, 90. 150, mire, pero con esto toma toda la familia, lo digo, es enorme lo que me dieron. Sí, sí. Es re barato. Es muy barato. Claro, la caipirinha grande o el daiquiri grande, 250 pesos. ¿Y el fernet? 230. 230. 230 y grande. Vio que los precios son accesibles de verdad. Usted lo escuchó al señor de los salames y del queso también, una picada hasta con bondiola y todo, 500 pesos. Yo no sé si habrá sacado bien los costos el señor, pero que... O sea, bueno. Mire, esto está buenísimo. A ver, probalo, probalo y decime cómo es el tema. A ver, dale. Probá. De a una bombilla, Susana, no se enloquezca. Mire que no pueda con el barbijo, se compleja. Es que tiene tanta seca y le pusieron tres bombillas ahí, dale. Le va por la boca eso, no por la nariz. Me pusieron como dos, me pusieron como dos. Está buenísimo, ¿qué quiere que le diga? Se me queda la movilera, Mase María. Para que no, esto sin alcohol. Le voy a pasar al camarógrafo, mire, le voy a pasar al camarógrafo. Se está deshidratando ahí atrás, mire. Debe estar con la boca seca. Le decía que este era un barneario... ¿Sí? Que este es un barneario que años anteriores venían 8.000 personas y ahora el cupo es de 3.000. Así que me dijo, imagínese eso, todo para cuidar. Y algo nuevo que yo no lo había visto porque tal vez, bueno, no sé, vio los bañeros que tienen todo su puestito y también el tema de las boyas. Eso quería ver, sí. Usted vio que hay dos boyas, digamos. Claro, la primer boyas está para los más pequeños que tienen que estar siempre con un mayor, ¿eh? No es que usted viene y deja a los chicos que se queden solos ahí en la playa, nada. Siempre tienen que venir con un mayor y después de esa primer... No, después de esa primer boyas, ahí ya hay un poquito más profundo y ahí para los más grandes, los más grandes. Usted no se hace... Usted quiere que yo vaya a hablar con el guardavidas allá abajo. Usted quiere, vaya. Si esto no se corta y si sigue... Sí, que vaya, vaya. Bueno, mire, mire, esto es bajar con glamour, mire. A ver, dale, no te caigas, Susana. Voy, voy, voy. Usted está acostumbrada a Miami. No, no, mire, voy con mi... Voy con mi sandal, mire, me voy a pegar un palo, me parece. A ver, me voy a acercar a la gente acá. Dale, 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 Susana. Mirá, mirá. Ustedes me hacen hacer cada cosa para el móvil. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar con el guardavidas. A ver, dale, decí. Señor guardavidas. Buenas tardes, estamos en vivo para Canal 6. Que vaya al camarógrafo también, qué vivo. Estamos en vivo para Canal 6. Dígame, dígame cómo está yendo la temporada, explíqueme un poquito esto de las voces. Soy estudiante, soy aspirante, el guardavidas está allá. Ah, él es aspirante de guardavidas, de la escuela de guardavidas que hay en vivo. Sí, de Valle María. Usted dice que tengo que ir a molestar al señor que está allá en el... ¿Cómo se llama eso? Él es aspirante de bien, el guardavidas. Y lo único que dice el hombre, él es aspirante de guardavidas. Ah, él es aspirante. Bueno, el guardavidas oficial viene... Miren, el guardavidas oficial está viniendo acá de gorra rosada, ¿eh? De gorra rosada. Mientras tanto yo voy a hablar un poco con la gente. Hola, chicas, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola. Bien. Todo bien. Estamos en vivo para Canal 6 de Crespo. ¿De dónde son? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Mucha gente de Buenos Aires. ¿De dónde, señora, viene? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Avellaneda. ¿Le gusta este lugar? ¿Es la primera vez o no? En Valle María, sí, la primera vez. Está hermosa la playa. Sí, pero yo soy de Paraná, así que conozco toda la zona. Bueno, ¿y dónde se están quedando? ¿Van y vienen? En Paraná. En Paraná. Ya estuvimos en Villurquiza, ahora acá. Estamos paseando las playas entre Rianas. Tranquilos con los chicos, disfrutando. Sí, espectacular. Los guardavidas, bárbaro. Re linda la playa. Muchas gracias. Bueno, ahí estoy llegando acá con el guardavida, Alejandro. Espere. Señor guardavida, oficial de guardavida, venga. Claro. Este es el posta. Estamos en vivo para Canal 6. Claro, él sí. Estamos en vivo. Allá está la cámara para Canal 6. Coméntenos un poquito el tema de la playa con esta bajante del río. ¿Cómo está? Y para nosotros está más segura, pero estamos en el lecho del río. Hay bastantes cosas que pueden llegar a lastimar, piedras, latas. Hemos extraído un montón de cosas, pero no es el río ideal así tan bajo. Por otro lado, tenemos la posibilidad de la cianobacteria, que es una amenaza si el río se queda muy quieto. Gracias a Dios estuvo lloviendo algo en el litoral argentino y algo subió, bajó, se mantuvo más o menos limpio. Así que creemos que vamos a tener un fin de temporada completo, bien. Ya estamos llegando a mediados de enero, ya se nos fue la primer quincena. ¿Cómo estuvo? Bueno, si bien están limitados en la cantidad de gente, ¿no? ¿Gente de muchos lugares se ha acercado? ¿Cómo estuvo? ¿Tranquila? ¿La gente acata los protocolos? Sí, mayormente sí. Sí, los fines de semana es un poco más complicado, pero no, la gente tiene predisposición. La inclinación es a poder disfrutar de esta aparente libertad que tenemos, pero siempre estamos tratando de, cuando hay aglomeraciones, porque ponen parlante, de disipar lo bueno de esta playa, que tiene mucha extensión como para que quien quiere mantener las normas de seguridad y la estancia social necesaria lo pueda hacer tranquilamente. Digamos, ahí está todo dado para que haya higiene y salubridad con respecto a lo que es el COVID. Bueno, ¿y los chicos son de la escuela de guardavidas? Son todos aspirantes de la escuela de guardavidas, sí. ¿Están haciendo las prácticas? En este momento están haciendo las prácticas, sí. Yo, Alejandro, ¿hay más aspirantes de guardavidas? Porque acá en Valle María hay una escuela de guardavidas, y ahí están los chicos. Es una de las únicas que hay. A ver, chicos, vengan más acá, vengan más acá. ¿Están muertas? Eh, claro, chicos. A ver, cuéntenme, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estuvieron nadando? Se nota, estuvimos entrenando un poco y nos espera un examen ahora, y después seguimos nadando en la pileta. Seguimos nadando en la pileta. Bueno, ¿en qué año están o cómo es? Bueno, el curso dura un año, así que ahora estamos con las guardias, por eso estamos en la playa, nos turnamos y se sigue el entrenamiento. ¿De dónde son? De Libertador San Martín. Yo vengo de Libertador. También de Libertador San Martín. ¿A ver? De Victoria. De Victoria. Victoria Entre Ríos, también. Los dos de Victoria somos. Bueno, ¿y qué nos llegó a elegir esta carrera de guardavidas? Nos gustaba la idea de la salida laboral y también un compañero nos comentó sobre el curso y nos dijo que estaba muy bueno. Y aparte de que nos gusta entrenar y nos llevó a elegirlo por eso el curso. Así que fue más que por eso y bueno, por ahora lo estamos disfrutando. Muchas gracias, chicos. Bueno, vio a Alejandro, gente de Victoria, gente de Libertador San Martín que está entrenando, de todo, de todo. Qué lindo, qué lindo lugar para ir. Bueno, ahí nos llama el camarógrafo. Tengo un mensaje acá que dice, buenas tardes, Alejandro, y para todos los del canal. También para la bella que está en el móvil. Escuchá, estás echando buenas. Ah, muy bien. Mirá, voy a escuchar. Mirá, mirá. Verá que se me complicó la subida. Ay, Dios mío, esas zapatillas. Se complica la subida con los gomones. No, pero voy subiendo porque me va llamando. Porque ahora tenemos que irnos para Spacencúter, ¿eh? Ah, ¿todavía no fueron? No. No, porque allá no... Estoy re Susana, ¿eh? Ah, ¿todavía no fuiste? Ah, ¿viste? Lo que sentiste. Y bueno, lo que pasa es que le cuento, le cuento. Bueno, esta noche en Spacencúter se va a inaugurar... Uy, me cansé, me cansó la subida, Alejandro. Está brava, está brava. Con esas zapatillas. Hace calor. Con esas zapatillas, no sé qué son. Venga. Esta noche, a las 20 horas, en Spacencúter, se va a inaugurar un audiovisual que se hizo con respecto al tema de la venganza de Olo. Sí. Que es lo que va a estar contando esta historia de ese avión que cayó, el primer avión, el primer accidente de avión que hubo en Entre Ríos, que pasó ahí en Spacencúter. Ahí le digo, en el fondo casi donde está la casa de Juana, ¿ahora vio? Ah, mira vos, ahí nomás, ahí nomás, en la localidad. Ahí nomás. Claro, antes cuando pasó, en años de antaño, eso era todo campo, obviamente, ¿no? Sí, sí. Pero eso fue declarado por la Cámara de Senadores como un lugar, un sitio histórico. Y lo han puesto en valor y esta noche se hace, bueno, la emisión en un cine a cielo abierto. Claro. De este documental que se hizo de la venganza de Olo con actores de la misma aldea. Exacto. Que usted hizo la nota el otro día. Sí, 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 gracias por... Sí, sí, sí. Con Juan. Sí, lo hice a Juan, justamente a Juan, que estuvimos hablando, invitando a la gente. Bueno, Susana, yo la dejo tranquila. Sé que el camarógrafo sabe estar muy enojado, porque viste cómo es el camarógrafo. No le gusta mucho moverse. Sí, mire, sí, mire. Mire, mire lo que es esa... Nos vamos con esa imagen de cómo baja el sol. Mire, mire lo que es esa imagen del río. Mire, mire si no es precioso nuestro río Paraná. Miren si no es... Es joven el camarógrafo. ¿Qué quiere que le diga, Susana? No es precioso nuestro río Paraná. Mira otras cosas, no mira el sol el camarógrafo. No, estoy diciendo... Él mira otras cosas, bueno, no sé lo que está mirando. No puede ver... No, pero mire esa caída del sol en ese río. Vio que tenemos cerca de nuestra ciudad, tenemos tan lindos lugares para disfrutar, que no nos precisamos ir tan lejos. Y la gente puede, es accesible, puede disfrutar de esto para olvidarse de todos los problemas que tiene y del COVID por un rato y tomar vitamina D y tomar mucho aire puro. Sí, tal cual, tal cual, Susana. Susana, agradecido para vos y para Ulises Acevedo, que están las cámaras allí. El abrazo para él, se la juegan siempre, están al toque. Así que bueno, nada, eso, Susana, es una muy buena opción. Yo el martes lo voy a corroborar ahí como le dije recién. Muchísimas gracias, Susana. No, no, a ustedes, saludos y nos vemos mañana. Gracias, gracias, Susana.